Secretario de Estado de Estados Unidos, May Pompeo, anunció sanciones contra el ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba, Leopoldo Sintra Frías. La medida fue rechazada hoy por el presidente de la República, Miguel Díaz Canel Bermúdez, quien calificó las nuevas acciones de la Casa Blanca como amenazas contra un pueblo que no se doblegará ante el imperio. Con esta maniobra se prohíbe a funcionarios cubanos y sus familias ingresar a territorio estadounidense. También el titular cubano de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, calificó la disposición contra el ministro de la FARC sin efecto práctico y de falsa la acusación de presuntamente apoyar a las autoridades venezolanas. Esta medida se inscribe en una espiral de prohibiciones para impedir los planes de desarrollo del gobierno cubano y está dirigida a complacer a sectores de la ultraderecha de la Florida que manipulan a Washington contra Cuba. ¡Gracias!